La necesidad carece de ley. Familia del Dicho, nos encontramos con Rogelio Cruz. Mi Rogelio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, también emocionada. Y supongo que tú también, ¿no? Claro, sí, súper contento. Porque, familia, esta es la primera entrevista de Rogelio, ¿verdad? Sí. Así que, te tenemos que patear. No. ¿Te podemos patear? No. École. Ahí está, la patadita, la buena suerte, familia. ¡Listo! Oye, platícame, ¿estás estrenando capítulo? Sí. Platícame de tu personaje. Bueno, pues, mi personaje es Luis. Luis es un niño de 16 años, un chavillo ahí, mejor amigo de Memo, que es el novio de esta Alma. Y, pues, junto con Memo y Alma, pues, yo, pues, ya ayudo como que a encontrar al bebé. ¡Ay, ya no digas más! Pero, bueno, ya saben que hay que encontrar algo, familia. Ah, sí. Oye, pero entonces, Luis, ¿tú dirías, es un chico que, pues, está en una situación difícil, está, o la pasa bien, es bueno, es malo? Está relajado, sí, está relajado junto con Memo y, pues, ahí anda viviendo, pasando la vida. Excelente. Oye, yo quiero saber, Rogelio, si alguna vez te ha sucedido algo o has sabido de algún caso parecido. Que quizá estén peleando la custodia del niño o que la mamá se lo quiso llevar o algo por el estilo. No, pero sí lo he visto mucho en la tele. Ese es un gran punto y ustedes también lo van a ver en la tele, familia. Gracias, familia. Muchísimas gracias, mi Rogelio, por estar aquí con nosotros. Qué gusto verte y estás muy guapa. Muchas gracias, familia del dicho. También muchísimas gracias a ti. Y, pues, bueno, esto fue una entrevista para el café más famoso de... ¡México!